Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 20 de nuestra serie de mods donde estamos jugando el pack de mods de Project Sacrifice y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde gracias a la automatización de la nederita que hicimos en capítulos anteriores conseguimos mucha EMC y conseguimos ascender en los tiers del Power Flower, quedándonos en el tier 8 y si os fijáis ahí arriba a la izquierda tenemos ahora mismo un ingreso de 1.19 millones de EMC por segundo, entre episodios he estado preparando cositas y fijaos que tengo 3.40G, o sea, billones así que vamos a pillar esto por aquí, que creo que en el capítulo anterior no lo metí en el sistema para recordarlo y creo que me puedo sacar dos, ¿verdad? Pues mira, fíjate, me saco dos por aquí, me voy a sacar otro bloquecito de diamante porque esto lo estoy poniendo encima de bloques de diamante y vamos a duplicar el ingreso de EMC mientras hacemos otras cositas que van a ser continuar con la creación del Watch of Flowing Time, ¿vale? Si recordáis en el capítulo anterior estuvimos derrotando también al Wither conseguimos el Crystal Matrix y conseguimos la Stream Table que es esta de aquí que te permite hacer crafteos gigantes y todo esto estaba destinado a este reloj de aquí, el Watch of Flowing Time que aumenta la velocidad de ciertos bloques y esto ya lo iremos viendo, pero claro, el crafteo de este reloj es bastante caro y para ello también necesitas bloque de Nitro Crystal y para conseguir el Nitro primero tienes que tirar por esta parte del libro, tienes que conseguir el Enderium para conseguir la esencia de Zafiro, para bla bla bla, Zafiro y ahí ya podrías empezar con el mod del Power y es en esto en lo que vamos a comenzar avanzando hoy pero antes de ponernos con eso vamos a ponernos con otra cosa muy rápido y es que si venimos aquí al libro venimos al capítulo del Project T, puedes avanzar por esta cadena de misiones que son bastante fáciles y puedes llegar aquí a la Arcane Transmutation Tablet y la Arcane Transmutation Tablet es exactamente lo mismo que tenemos ahora pero con la capacidad de poder craftear porque yo ahora mismo abro esta y desde aquí no puedo craftear cada vez que tengo que craftear algo tengo que abrir esta que es la del otro sistema la de este sistema y craftearlo desde aquí y la verdad me molesta un poco tener que estar cambiando cada 2x3 para craftear así que vamos a hacer eso primero porque va a ser calidad de vida entonces vamos rapidito Clean, Star e In esto es muy fácil diamante más Mobius Fuel ¿ves? si yo ahora tuviese esa tablet podría sacar el diamante y podría sacar el Mobius Fuel desde aquí y craftearlo desde aquí pero como no lo tengo pues tengo que hacer así tengo que cambiar al otro sistema de crafteo hago así y tengo que craftearlo desde aquí ¿vale? eso es lo que vamos a estar solucionando hoy vale, primer crafteo para adentro vámonos con el segundo esto necesita 4 de lo que acabamos de hacer ahora pues ala, lo sacamos y esto haría el segundo Clean, Star, Zwei que lo vamos a meter al sistema y vamos a ver cómo se hace el tercero y esto es con 4 de los que acabamos de hacer vale, esto es muy fácil 3 y 4 cambiamos por aquí 3 y 4 y esto ¡ay! maravilloso para adentro siguiente imagino que será exactamente igual vamos a verlo rápidamente vale tú por aquí tú por aquí Clean, Star, Beer y el siguiente será exactamente lo mismo así que es que ni voy a mirar la receta voy a sacarlo directamente ya y lo crafteo tú por aquí y tú por aquí maravilloso hay alguno más por encima hay otro más que es exactamente igual vale y vale perfecto y ahora con esto con esto que se hace espérate porque es que claro ahora tenemos que mirar aquí Magnum, Star, Ain y el... ah, vale, vale, vale pues mira, pues es igual tú por aquí tú por aquí tú por aquí y tú por aquí esto es un poco cansino pero va a ser muy cómodo una vez lo tengamos hecho, ¿eh? así que esto por aquí libro de misiones ¿cómo continúa esto? Arcane Transmutation Tablet y para ello mesa de crafteo cofre Stone Transmutation Tablet que esto es con mesas de transmutación más la Philosopher's Stone las mesas de transmutación creo que no las tengo aquí no no las tengo así que vamos a tener que hacer otra a ver Energy Condenser MK2 después Philosopher's Stone que vamos a tener que sacar dos porque esta es para transformar esto en la tablet y esto es para el propio crafteo así que vamos a la prensa bueno, mejor dicho al Deployer porque esto era así, ¿verdad? y esto ahora así vale, perfecto claro, entonces ahora esto se lo enseñamos primero sacamos una la prensamos aquí hacemos con esto la tablet y se la enseñamos otra vez para poder sacar bueno, he abierto esa pero bueno, puede ser cualquiera de las dos se la enseñamos otra vez para poder sacar más no se puede ah, esto no tiene MC vale, vale, vale ese hay que tenerlo en cuenta de todas maneras está bien hecha porque necesitábamos dos bueno, en fin ahora necesitamos una piedra filosofal más ocho transmutation table transmutation table que vamos a pillar ocho rápidamente bueno, he pillado nueve pero no pasa nada esto lo crafteamos ahí y esto lo meteríamos vamos para adentro maravilloso y ahora tendremos que pillar cuatro ¿verdad? stone transmutation table hola, muy buenas hola, ¿qué tal? ¿tienes algo? globe no sé cuantos o cuantos no tienes nada hasta luego ahora con estas cuatro stone transmutation tablet el magnum está en este ahora una mesa de crafteo esto por aquí y ahora un cofre esto por aquí yo creo yo creo que con esto tenemos suficiente espérate esto aquí y esto aquí y ahora venimos por aquí y se llamaba arcane, ¿no? sí, arcane transmutation tablet la pillamos quest completed y con esto pues puedo hacer exactamente lo mismo que podíamos hacer antes puedo meterle emc por ejemplo y puedo sacarlo a eternalis fuel y fíjate porque aquí te dice exactamente el número de bloques que puedes sacar y esto es maravilloso a ver, ¿esto cómo se quema? ahí o con el shift vale, perfecto pues ya está tendríamos exactamente lo mismo pero ahora te pone la cantidad de objetos y lo bueno de aquí es que puedes craftear lo que tú quieras y a partir de ahora el remote solo lo utilizaremos para sacar cosas que no tengan emc vale, como por ejemplo las esencias tal y cual cuando necesite algo que no tenga emc sacaremos el remote pero todo lo demás lo haremos ahora mismo con el arcane transmutation tablet que va a ser mucho más cómodo y ahora una vez hecho esto sí que sí vamos a continuar con el tema del zafiro para el zafiro necesitamos el enderium ingot que esto era en el blast chiller con signalum más molten lápiz así que vamos a tener que pillar un poco por aquí vamos a pillar un stack por ejemplo y vamos a tener que pillar también lápiz para fundirlo a ver lápiz pum tú por aquí nos vamos a la smeltery y vamos a fundir este lápiz lazuli vale, tú por aquí ve fundiéndote igual tendría que ampliar un poquito la smeltery pero bueno no pasa nada vamos a buscar un cubo un bucket ahí está mira, tengo para 5 millones de cubos pero yo solo quiero uno gracias a ver, esto ya está sí 900 milibackers o sea que ya necesitáis dar dos más perfecto y con esto tendríamos el lápiz lazuli ahora vamos a ir a nuestro blast chiller que lo tendríamos que tener por aquí aquí está, ¿verdad? uno de estos dos es fluid encapsulator pulpe laser aquí está blast chiller le ponemos el lápiz lazuli fundido le ponemos el signalum y con esto debería empezar a enfriar y vamos a darle un poquito de potencia ¿cuántas horas tengo aquí? 11 horas tengo en mi pouch del tiempo o sea que la tendremos que empezar a utilizar y ya tendríamos el primer enderium que esto tiene MC y todo lo que tiene MC pues ya lo sabéis enderium pum y me saco un estaquete maravilloso ¿cómo continúa esto? pues vamos a verlo en un segundo esencia de zafiro esencia de zafiro que se hace de la siguiente forma un ruby essence más enderium fundido o sea que vamos a tener que fundir el enderium meterlo en el spout y meterle también ruby essence y ahora es cuando entra aquí mi otro sistema el crafting remote tengo por aquí ruby essence que me sobró de la otra vez pues sí tengo 19 y eso está muy bien porque ahora mismo solo voy a necesitar fundir este enderium que vamos a hacerlo en un segundo y de hecho espérate mientras se funden esas cosas voy a buscar seeded bricks y vamos a hacerle vamos a hacerle por lo menos otra capita a esto ¿no? para poder fundir más cosas y todo eso tú por aquí y tú por aquí y ahora en teoría debería tener más capacidad vale perfecto molte de enderium un bloque y un bloque es lo mismo que un cubo ¿verdad? molte de enderium ¿por qué no puedo pillarlo? ah 810 milibuckets vale 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 hace falta un poquito más hace falta un poquito más 4 por ejemplo aquí se está acabando de fundir ya está fundido ahora en teoría sí vale vale pues con el molte de enderium bucket y el spout que lo tenemos por aquí espero que esté vacío de agua que no lo está bueno mira lo que puedo hacer es quitarlo enseñárselo al sistema y imagino que cuando saque uno nuevo estará vacío de agua ¿verdad? a ver dónde está hasta aquí vale y ahora si saco uno del sistema nuevo ya no tiene agua ah mira es que soy un genio si es que soy un genio no confiabais en mí y es que soy un genio ahora enderium bucket es con el shift ¿verdad? no vale esto esto era con el tanque nunca me acuerdo espérate espérate ¿tengo por aquí memorizado cómo se hace el tanque? pues no no lo tengo pero esto era hierro y cristal y ahora busco por aquí tanque y es esto y yo puedo darle desde aquí ajá ¿veis? me lo mueve aquí y ya puedo hacer el singularity tank desde el propio sistema si es que esto es una maravilla si es que esto es una maravilla vale pues singularity tank por aquí a esto se le mete esto a esto se le dice que salida y aquí si que puedo poner el enderium y ahora una vez tenemos el enderium ahí y la esencia de rubí la ponemos aquí le metemos chorrazo y esto hace la esencia de zafiro con la cual podemos continuar a ver a ver ahora podríamos continuar al tema del polvo de zafiro y para el polvo de zafiro aquí tenemos que aquí tenemos que liar una buena y es que aquí es donde empieza lo complicado vamos a necesitar la esencia de zafiro que primero tenemos que pasarla por la prensa después deployer después prensa después deployer y después prensa otra vez 15 veces y añadirle en el primer deployer el kepu ingot 15 veces y en el segundo deployer añadirle un pirot ingot 15 veces o sea que creo que vamos a tener que hacer 15 de estos y 15 de estos si no me fallan los cálculos y claro aquí la primera duda que me viene es que es un kepu ingot me lo voy a poner aquí en favoritos y que es un pirot ingot me lo voy a poner en favoritos también y vamos a averiguarlo kepu ingot o como se llame esto donde se puede hacer a ver vamos a ir mirando opciones bioforge vale necesitamos 256 de bioluminis en gu 96 de litig power 8 de corrosive aditive y 2 de hierro ahora mismo ahora mismo lo único que tengo 100% es el hierro así que vamos a pillar un stack de hierro por aquí iron tú por aquí y esto lo puedo meter al sistema esto se queda conmigo por ahora y esto se queda conmigo por ahora a ver hierro ok ahora bioluminis en gu yo creo que tengo bueno de hecho tengo pero vamos a tener que hacer mucho más así que vamos a ver cuáles son los mejores objetos y lo que más te da el sroom light que era lo que estábamos utilizando te da de 5 a 9 pero hay alguna mejor pues si las nether star y las tenemos infinitas pues vale mira nether star sácame unos cuantos stacks porque vamos a trabajar con ellas a ver esto imagino que es en el descomposer empieza a hacerme bioluminis en gu venga madre mía esto va a tardar bueno ahora si que vamos a tener que sacar la bolsita bueno esto si tarda madre del amor hermoso a ver con lo que tarda esto igual me compensa más hacerlo de la otra manera con el sroom light me da menos pero tarda también menos bueno mira 25 más gem fragments que me van a venir bien más exotic es que todo lo que me da me viene muy bien o sea que por ahora vamos a invertir un poquito de tiempo yo os hago un pequeño corte y cuando tenga bastantes materiales volvemos bueno también te digo que mientras se va haciendo podemos dejar un cofre aquí al ladito podemos seguir dejando los objetos preparados que por cierto en el otro sistema yo tengo más bioluminis en gu si tengo 60 vale pues esto también lo dejo por aquí preparado voy a necesitar mucho más pero ya os digo mientras se va haciendo vamos a ir pasando a otras cositas como podemos avanzar por aquí pues vamos a ver que más necesitaba el que puingo teste era litig power y esto ah vale esto también es en el descomposer que bueno podríamos hacer otro quizá ahora necesitamos bile el living flesh el living flesh no me acuerdo muy bien como se hacía pero bile creo que si que tengo vale vamos a pillarlo todo de hecho porque imagino que necesitaremos tanto esto como esto en el futuro y ahora el living flesh esto era con carne que yo carne debería tener en el sistema no mira bueno 93 millones venga tengo 93 millones no pasa nada ahora se le daba esto hasta que estaba lleno ahora se le daban las dos pociones de curación healing potion ahí está pues mira vamos a pillar dos eh por qué no puedo por qué no puedo pillar por favor esto sí pero esto no por qué no puedo pero por qué no puedo pillarlas vaya 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 le estoy clicando y no me deja sacar o sea me deja sacar cualquier otra cosa por ejemplo tijera me deja sacar esto me lo deja sacar pero las pociones de curación no que curioso pues vale pues vamos a tener que hacerlas a la antigua usanza cobblestone por aquí una blaze rod por aquí por suerte tengo materiales para hacer todo lo que quiera eh everyone stand que vamos a enseñarlo al sistema y el otro para mí y ahora pues lo vamos a colocar pues yo que sé aquí y ahora espérate una duda si yo pillo una botella de agua normal y corriente y la lleno con agua de hecho espérate porque desde aquí puedo hacerlo water bucket lo ponemos por aquí la lleno esto eh será algo diferente será una water bottle que se lo puedo meter aquí me detecta la botella de agua me la detecta y la puedo sacar no puedo sacarla todas las botellas que tienen algo en su interior no se pueden sacar ni con shift ni con nada que curioso tienes que hacer esto desde cero que fuerte vale pues nada pues vamos a hacerlo desde cero esto por aquí nether ward voy a necesitar también blaze tengo todo eh o sea tengo todo de manera infinita mira el blaze powder lo tengo infinito nether ward también que vamos a meterle enseguida glistering melon no tengo pero bueno un melón por aquí ocho pepitas de oro por aquí y con esto glistering melon que se lo enseñamos al sistema y ya puedo hacerme ala y ahora con esto si verdad vale pociones de curación esto por aquí no entiendo por qué no te deja sacar las pociones pero bueno esto por aquí y esto por aquí me hace living flesh vale aquí lo tenemos ojo y ojo mhm cuantos me ha dado dos maravilloso necesito también dos sharp fun de estos que no se si voy a tener mira tengo solo uno esto irá con los pandas no ay que tengo que hacer más pandas hola buenas pandas a ver mmm no quisiera yo no quisiera yo liarosla mucho pero necesito un sharp fun que ahora mismo donde está el arma bueno tendré por aquí por el sistema bueno puedo sacar 16 millones no os preocupéis ahora tengo armadura ahora que me da igual que me ataquéis me da igual que me ataquéis dame el sharp fun este muchas gracias venga hasta luego me voy ya no necesitamos cualquier tipo de carne entonces vamos a pillar por aquí beef y con esto yo creo que ya tengo todo para el descomposer esto por aquí esto por aquí y lo vamos a poner justo al ladito del otro el living flesh este lo vamos a dejar aquí en el cofre por si acaso esto estará lleno por cierto ay esto lo tengo que tener controlado esto por aquí esto por aquí pero bueno la cuestión es que podemos poner el otro descomposer vamos a tener que ponerle otro biting pipe para que le entren patatas pero eso lo vamos a hacer muy rápido por aquí esto por aquí esto por aquí incluso incluso esta carne que tenemos por aquí también se la puedo introducir vale maravilloso pues aquí tenemos otra una segunda manera de sacar más materiales vale entonces habíamos dicho que el lithic powder no pues esto vamos a ver cuál es la mejor manera de sacarlo con arena te da de 1 a 3 o sea que está bien por ahora la arena es la mejor opción voy a continuar mira la glowstone de 2 a 4 y también te da bioluminista en goo pues mira glowstone glowstone dame un stack por aquí vamos a meterte este stack y venga a fabricar a ver más cosas que necesite vamos a venir por aquí corrosive aditive esto era con bile más withering oves el bile lo tengo vale esto se hace con el bile también en el descomposer esto es fácil pero el withering este mira con wither rose que tienen mc ojo de 3 a 5 eh cabezas de wither de 8 a 16 pero esto no tiene mc por ahora voy a ir con la wither rose que bien que en el capítulo pues mira me vino bien morir en el capítulo anterior porque me dieron las wither rose es que lo hice bien sin saberlo mira esto mira esto y ahora puedo hacer así y cuando esto acabe puedo poner a descomponer más wither rose y me van a dar el material que necesito vale la parte positiva con el kepu es que ya sabemos hacerlo todo la parte negativa es que necesitamos 15 lingotes cada crafteo de estos te da 2 así que vamos a tener que necesitar muchos materiales así que poquito a poquito vamos a dejar que esto trabaje y vamos a ir viendo que necesitamos para el pirut ingot que esto vale esto es en el mixing pero claro aquí ya se complica un poco la cosa porque necesitamos saturate tau que esto lo tengo el nether gober ingot este no lo tengo pero vamos a ver como se hace y también vamos a necesitar un blaze cake que esto aquí necesitas cabezas de wither necesitas cabezas de blade necesitas los huevos de blade que esto se puede hacer en el bio forge esto ya se complica un poquito más vamos a ver por cierto también el nether gober ingot que esto por cierto tiene mc así que vamos a tener que hacer solamente uno necesitamos netherite scrap que esto lo tenemos necesito nether gober globe que esto es con 9 nether gober globet que esto a su vez es nether ward más nether rack más netherite scrap sand que esto podemos hacerlo más high covalence y esto también tiene mc o sea que vamos a tener que hacerlo solamente una vez vamos a hacerlo nether ward por aquí nether rack también high covalence dust y el netherite scrap sand que esto era con el scrap gravel con el debris fragment y esto es con ancient debris que vamos a tener que poner otro bloque de patizón más obsidiana fundida bueno por si alguien no se acuerda era el ancient debris con el explosive powder y esto te da el ancient debris fragment el cual después se pasa con el resonator para conseguir el ancient debris gravel y esta ancient debris gravel se pasa con el advanced cutting fluid que por cierto voy a pasar solamente una me voy a dejar esto por aquí por si acaso en el futuro me lo pidiesen otra vez pues tenerlo ya preparado y con esto ya tendríamos el netherite scrap a ver tú vuelve al sitio y ahora ya me podría hacer espérate donde estábamos es que ya no me acuerdo estábamos por aquí estábamos por aquí vale era esto ah vale en el hellfire forge y vamos a necesitar un wheel vamos a utilizar ah mira tengo este por aquí vale pues nada utilizamos este y era uno de estos uno de estos uno de estos y lo que acabamos de hacer ahora maravilloso y como esto tiene mc pues lo vamos a poder duplicar vamos por allá netherglover globet o como se llame esto por aquí esto por aquí netherglover globet y ahora en teoría si hacemos esto así te da el netherglover globe perfecto que lo metemos al sistema lo memorizamos y con todo esto ya podemos continuar esto lo voy a volver a dejar en el cofre y a ver por donde seguía el asunto vale claro ahora necesitaba los gover ingot que esto ya lo hicimos para esto vamos a necesitar el gover globe más estos materiales y el gover globe necesitamos el gover globet que esto ya lo hicimos en capítulos anteriores esto era rose quartz más carbón más medium covalence más diamond rose quartz pulido carboncete un diamante y un medium covalence dust y esto en el hellfire forge ahí está esto nos daría el gover globet y este gover globet lo vamos a meter por aquí vamos a pillar 9 para hacer el bloque que se llama gover globe y esto lo vamos a volver a meter por aquí y esto no me acuerdo cuándo serán los materiales pero lo vamos a volver a mirar diamante hierro y oro diamante hierro y oro haría lo que necesitamos esto lo puedo craftear aquí o es en el hellfire forge vale es en el hellfire pues nada venimos a los hellfire forge esto por aquí a ver espérate como era esto a ver esto se craftea en la mano pero no me estaba dejando craftearlo a ver tienes que ponerlo en el orden exacto a lo mejor es eso no lo sé sea como sea ya lo tenemos por aquí ya lo podemos aprender y ahora podemos sacar los lingotes que junto al nether gover y al netherite scrap que vamos a sacar ahora mismo podemos hacer así no sé si me va a dejar craftearlo desde aquí a ver por favor como se craftea esto ah es que tienes que ponerlo en el orden específico vale nada nether glover ingot que vamos a pasar al sistema esto lo quitamos y ya estaría o sea esto ahora mismo ya podemos hacerlo porque el saturate tau lo tenemos esto lo tenemos ahora solo necesitaríamos el blaze cake que claro para el blaze cake imagino yo que tendremos que ir al nether a buscar blaze porque para esto tienes que hacer la cleaver esta que es la que consigue las cabezas y vamos a tener que derrotar unos cuantos blaze o sea que para eso vamos a tener que ir al nether pero eso vendrá en el siguiente episodio porque para este me gustaría acabar construyendo un poquito pero antes de ponerme a construir me gustaría también pillar estas with the rose porque he visto que esto ya ha acabado el tema de la glowstone y vamos a poner a procesar el último material que me quedaba y entre episodios voy a estar preparando más materiales fijaos que ya hemos conseguido bastantes pero esto voy a tener que estar un poquito entre episodios aquí consiguiendo más materiales porque para el siguiente episodio también me gustaría empezar y tener ya los suficientes lingotes de kepu para no tener que estar perdiendo el tiempo y poder avanzar así que lo he dicho entre episodios estaré preparando unos cuantos materiales que por cierto el último material que necesitábamos para avanzar que era el withering oast ya lo estamos recibiendo o sea que esto es maravilloso y ahora lo que vamos a hacer para acabar el episodio es vamos a construir un poquito he estado pensando un poquito como podíamos mejorar la base y he tenido una idea que está bastante chula y es hacer por ejemplo cuatro torres que salgan de este hueco de este hueco de aquel hueco y de aquel hueco vale y en esas torres pues a lo mejor poner algo de los mods y eso estaría muy bien porque en anteriores episodios os dije estaría bien construir algo y recibí muchos mensajes de apoyo en plan de si me gustaría que construyese tal y cual pues mira vamos a ponernos a construir vamos a sacar esto y ahora teniendo vuelo y teniendo materiales infinitos esto va a ser impresionante vamos a empezar con esto vamos a hacer la clásica de la piedra cocinada en bricks así que voy a venir por aquí vamos a sacar me gustaría dejar un espacio libre espérate antes de poner la piedra me gustaría poner prismarina porque me gustaría que esto estuviese unido con el color azul me gustaría que fuese uno por bajo vale algo así le voy a poner una especie de marco a esto así y ahora vamos a acabar de unir esta isla con esta con este marco por ahora va a ser una unión solamente con el marco si necesito más espacio pues sí que me gustaría construir en esta zona de aquí pero por ahora la vamos a unir con el marco para hacer el tema de la torre o lo que hagamos aquí entonces la idea ahora mismo es poner un segundo marco por el interior esto por aquí y esto por aquí y nos quedaría algo así y esto va a ser el espacio de la torre y ahora tal y como lo hicimos allí vamos a poner un tono verde con hojas vamos a sacar unos cuantos estas de hojas por aquí y vamos a poner esto todo llenito de hojas y ahora una vez con esto construido lo que queda de espacio va a ser la torre en sí entonces a ver vamos a sacar otra especie de marco por aquí y esto quedaría algo así que podemos subir con la varita unos cuantos por lo que por ejemplo así vale lo he acabado subiendo un poquito más y ahora es cuando me gustaría que aquí fuese una especie de cuadrado entonces vamos a acabar de rellenar todo esto y lo vamos a dejar como si fuese una especie de cuadrado y se nos quedaría algo así he cerrado todo por cierto y esto va a ser como la base de la estructura de la torre para ello vamos a empezar la torre la vamos a construir un bloque más hacia adentro porque este espacio de aquí lo quiero utilizar y ahora vamos a hacer una estructura muy básica muy muy básica vamos a poner simplemente un aro vamos a subir unos cuantos bloques 2, 3, 4, 5, 6, 7 no sé cuántos exactamente lo que me pida el cuerpo así por ejemplo vamos a volver a cerrar por arriba y vamos a hacer otro estrechamiento y vamos a aumentar un poquito más la torre entonces esto por aquí esto que continuaría el estrechamiento así y ahora pues podríamos volver a subir incluso más bloques de lo que hemos subido bajo esta como va a ser la última parte la hacemos un poquito más alta vamos a cerrar por aquí habrá que poner también iluminación por cierto esto hay que tenerlo en cuenta a ver vamos a bajar por aquí y voy a poner iluminación que aquí se me lía en cualquier momento glowstone por ejemplo uno de glowstone servirá ahí está y aquí lo mismo ya aprovecha la del techo pero vamos a ponerle dos por seguridad y ahora esta torre desde lejos se nos queda un poquillo sosa así que para decorarla un poquito pues vamos a continuar con la ambientación de la base que es la prismarina vamos a pillar un poquito más de prismarina esto por aquí y vamos a hacerle pues algunos algunos bordes mira todo esto lo podríamos hacer con borde de prismarina esto es todo improvisación yo no tengo pensada ninguna construcción ni nada simplemente hago lo que me pide el cuerpo y si sale bien pues continúo y si sale mal pues lo cambio por otra cosa que me guste más esto es así de simple esto se nos quedaría más o menos así yo creo que está bien por ahora no le hemos puesto profundidades ni le hemos puesto nada vamos a continuar con los bordes de prismarina ahora estaría guay darle un poquito más de detalle con otro tipo de azul y para ello he estado pensando en el warpe de stem vale con este tipo de madera que se puede hacer con esencia de madera y esencia de nether que tenemos vamos a mcearla para tenerla para siempre esto lo podemos volver a meter por aquí y ahora con esto podemos continuar porque a ver si yo le pongo esto por ejemplo por aquí y algo así y así por ejemplo ahí está es otro tipo de azul y queda guay queda guay espérate y ahora mismo incluso podría hacer más cosas porque con esto podemos hacer este tipo de madera y con unos palitos más este tipo de madera podemos hacer las vallas que también tienen emc y con las vallas pues le podemos dar un toque de decoración extra y que creo que va a quedar bastante chulo también a ver esto así esto así y esto así y esto por aquí también ala por el bordecito y ala toque de decoración extra vale pues mira me gusta vale pues tengo la torre ya un poquito avanzada vale he estado decorando un poquito más estoy dándole un poquito más de profundidades y ahora me ha surgido una duda y la quiero comentar con vosotros y es que estaba poniéndole un tramo por aquí de escaleras para que diese un poquito más de profundidad porque como acaba este tronco al mismo nivel que este bloque de prismarina creo que queda un poco feo creo que estaría mucho mejor con un poquito más de profundidad pero ahora me surge la duda de que se me queda este bloque este bloque de aquí se me queda uno más hacia adentro y se queda como un espacio de bordillo una especie de bordillo extra y eso no sé si me acaba de gustar así que me gustaría probar otra cosa con vosotros y lo que he pensado yo es quitar este bordillo por aquí extraerlo hacia afuera y en esta parte de aquí poner piedra cocinada y ahora la cosa está en por qué tienes la duda de hacer esto aunque bueno espérate si se quedase este color aquí igual tampoco me disgusta bueno la duda de hacer esto es porque justo abajo no tenemos más bloque vale entonces si ahora mismo pongo este otro color por aquí vamos a hacer por ejemplo un ejemplo pequeñito algo así más esto desde abajo como se ve esa es mi duda pues se vería así lo cual no me acaba de disgustar espérate voy a quitar este también incluso este y en esta parte lo mismo y vamos a ver como quedaría esto por aquí y esto por aquí vamos a ver oye pues no me acaba de disgustar creo que me gusta más así que así así que si me disculpáis voy a proceder a hacerlo en todas las alturas y os explico un poquito más lo que estaba poniendo que bueno básicamente es unas cuantas ventanas de hierro con un bloquecito arriba no tiene mucho más es para dar un poco más de detalle y un poco más de profundidad y bueno creo que el resultado está bastante bien a ver tampoco os esperéis aquí construcciones súper épicas y tal y cual pero eso sí vamos a intentar hacerlo todo lo más bonito que podamos ¿vale? por ahora yo creo que esto es un gran avance me gustaría hacer las cuatro pero no tengo más tiempo para este episodio entre episodios eso sí intentaré dejarlo todo preparado porque mientras estoy haciendo esto también estoy haciendo esto no os olvidéis tranquilos que lo tengo en cuenta esto por aquí esto lo vacío y mientras voy construyendo voy viniendo voy vaciando pongo un poquito más de Wither Roses y ya voy teniendo bastantes más materiales así que para el siguiente episodio habremos conseguido un avance bastante grande tanto en materiales como en construcción porque imaginaos cuando tengamos esta zona con las cuatro torres esto va a ser increíble y por cierto estas torres van a cumplir una función y es que me voy a poder quitar cosas del medio como por ejemplo esto esto no tenemos que utilizarlo para nada así que las cosas que van a ser pasivas que no tenemos que utilizar para nada pero que necesitamos tener por ejemplo las podemos poner aquí y yo ahora mismo puedo venir aquí puedo poner un bloque y dos de diamante y puedo poner mi generación de EMC aquí arriba pero no solo eso sino que con todo lo que ha durado el episodio se han generado 18,37G y eso significa que si venimos aquí a la tablet vamos a poder extraer un poquito más de flores de MK8 en concreto 8 vamos a sacar las 8 vamos a sacar también bloques de diamante y bueno mira 1,2,3,4,5,6,7 y bueno por aquí un poquito desordenado vale desde abajo no se ve no pasa nada esto por aquí esto por aquí llegará el momento a lo mejor en el que tengamos tanto que esto lo tenga que poner mucho más junto sí sé que con estos 8 podría hacer el MK9 pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio este lo vamos a despedir aquí con un total de 11,87 millones de EMC por segundo una torre que está bastante chula hemos conseguido avanzar un poquito materiales y yo creo que ha sido un episodio productivo así que me despido por aquí espero que os haya gustado para cualquier duda sugerencia o comentario tenéis la cajita ahí abajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capitulín chao chao mira que chulas quedan las flower power ahí arriba de la torre